Estamos en la actualización 1.22, viendo las cosas nuevas que pusieron, añadieron más carros y muchas cosas más. Empezamos, aquí tenemos los primeros cuatro carros de Grand Theft Auto que pusieron. Si bajamos para abajo, estos son viejos, estos son viejos, estos son viejos. Aquí tenemos nuevos, como estamos viendo. Aquí estos son viejos, viejos, aquí tenemos carros nuevos. Estos son viejos, 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 viejos y más viejos. Estos son nuevos aquí. Esta motora es nueva. Y hasta aquí. Ok. Eso era en estos de aquí. Y aquí tenemos... Bueno, por lo que estamos viendo, aquí no hay nada nuevo. Y pues, eso era todo, mi gente. Y hasta aquí.